Bueno, seguimos con Marcelino Millares. 9.40 minutos y dejamos antes de ir a la pausa la siguiente pregunta. ¿Es posible que el régimen de Nicolás Maduro pueda ganar tiempo con cualquier estrategia? Con la mesa de diálogo en Barbados, de cualquier forma. Sabemos todo el tiempo que ha tenido el proceso en Cuba y lo que lleva de años en Venezuela, 20 años. Yo creo que en este momento la estrategia del gobierno venezolano es precisamente ganar tiempo. Esa es toda la estrategia. De ahí que me dolió mucho que desde el Vaticano se llamara a más negociación y más... Porque eso lo que hace es ayudar a Maduro. Y mientras más tiempo pase, más se debilita. La gente se cansa. Así que esa es mi respuesta. Pero además que hay un tema existencial, Marcelino. La gente tiene que procurarse alimento. La gente tiene que procurarse el día a día. No todo el pueblo venezolano tiene dólares para hacer compras clandestinas. Es resolver el día a día frente a un gobierno, una dictadura o lo que tú quieras que te aplasta todo el día. Y esa fue la experiencia de Cuba precisamente. El gobierno cubano experimentó apretando precisamente la tuerca en lo que respecta a la comida. Que la gente tenga que preocuparse, no en la política. Y otras cosas. Sino en comer. Esa es la estrategia de ellos. Que además es humanamente explicable. Eplicable. Y que funcionó en Cuba. Y eso es todo lo que está por detrás de todo eso. Bueno, pero también entonces hay una estrategia por parte del presidente Guaidó cuando se está pidiendo y recibiendo ayuda humanitaria, por ejemplo. De alguna manera, no es que le estás dando unas dádivas al pueblo, sino que le estás tratando de resolver una parte para que también pueda ocuparse de los políticos. Sí, pero hay un tema, si me permite, es si el presidente Guaidó es demócrata y trabaja conjuntamente con otros partidos políticos. Tiene que buscar un consenso. Tiene que manejarse de una forma democrática. Los galfaros que tú tienes enfrente, les importa un carrizo a la constitución. Les importa un carrizo a las instituciones. Y hacen lo que les da la gana. Es una lucha desigual, ¿no? De acuerdo, sí. Pero ahí precisamente, fíjate, ahí tiene mucho que ver entonces el liderazgo de Guaidó. Porque de esa manera que tú estás describiendo la debilidad democrática de la oposición, Guaidó lo tiene que saber. Él tiene que asumir un rol muy fuerte. Si no asume un rol fuerte, estamos fracasados. Yo le decía, me tomé la libertad de decirle a Guaidó, tiene que ejercer el poder, tiene que hacer nombramiento, tiene que tomar resoluciones, tiene que hablar. Que tiene la democracia del mundo a su lado. Exactamente. Y el tiempo no lo tenemos a nuestro favor, el tiempo nos derrota. El tiempo nos está traicionando. También muchas personas se preguntan la diferencia en qué tanto le importaba o le afectaba lo que ocurría en Cuba en su momento cuando estaba o cuando comenzó toda la dictadura ya, a diferencia de Venezuela en este momento. Lo que decía el ciudadano con la entrevistada anterior, por ejemplo, bueno, Cuba es una isla. Venezuela tiene fronteras. Y se está viendo el tema de la migración, cómo afecta también a toda la región. Ese fenómeno quizás no ocurrió tanto con Cuba. Sí, Cuba es muy fácil bloquearla porque es una isla, como tú decías. Pero si tanto Brasil como Colombia están bien cuadrados, entonces sí pueden hacer un bloqueo efectivo. Pero también Cuba fue una expresión de un momento, fue una expresión de aquel mundo bipolar que aparecía en una tercera alternativa. Y había un romanticismo y había unos intelectuales y un... Pero ¿quién Carrizo está al lado hoy en día de Maduro? Nadie. Que es un cerdo envilecido que lo que hace es robar. Bueno, esa es la ventaja que tenemos. En el caso de Cuba era muy difícil porque Cuba estaba... Ah, no, es otra cosa. Y estaba un tipo que era Fidel Castro que era un líder tremendo. Y carismático. Y carismático, etcétera, etcétera. Y el mundo entero se enamoró de Fidel Castro. No es el caso de Maduro. Maduro nadie lo quiere. Claro. Pero si Pepe Mujica, la gran figura de la izquierda que todavía existe, el hombre que fue llevado preso... Terminó de reconocer que hay una dictadura. Exacto. El sábado lo dijo. La Michelle Bachelet es la que da el informe más duro de derechos humanos contra Maduro. Entonces, olvídate de eso. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su recomendación con la experiencia? Te repito, te repito. Enfatizar no tanto la cuestión internacional, que no tenemos control ninguno, y enfocarnos en la cuestión nacional. Esa es la clave. No creer que internacionalmente nos van a venir a resolver el problema. El problema lo resolvemos nosotros desde abajo hacia arriba. En otras palabras, no nos vamos a quedar en la casa, cerramos el apartamento, que vienen los marines y empiezan a matar. No. Y eso depende del liderazgo, en este caso de Guaidó, básicamente. Ahora, ¿cómo queda una declaración como la de hoy de Donald Trump hablando de un bloqueo? Yo creo que es muy importante porque le ha transmitido un mensaje a ellos de que los Estados Unidos, en este caso, están dispuestos a dar un paso que nos dieron con Cuba. Nos afecta un poco de que los Estados Unidos estén muy envueltos en el Medio Oriente. Y este es otro frente. Son dos frentes diferentes. Pero el hecho de que ya Trump lo haya dicho hoy, claramente, eso es un avance cualitativo también. Usted hablaba del liderazgo de Juan Guaidó hasta el momento como analista. ¿Hay algo que le pueda sumar a ese liderazgo? ¿Cómo hacer para mantener ese liderazgo allí? Tiene que hacer lo que decía él anteriormente. Tiene que tomar decisiones claras, en las cuales se convierte en presidente, no porque se diga que es presidente. Se convierte en presidente por sus acciones como presidente. Ejerciendo el poder, nombrando, designando. Eso es lo que es. El movimiento se demuestra andando. Eso es lo que yo diría. De los venezolanos, como ciudadanos, como pueblo, ¿qué mensaje le da usted para que justamente se mantengan en esa efervescencia, mantengan la calle caliente? El mensaje es que la solución no está en la Constitución Internacional. La Constitución Internacional es la última fase de un proceso muy largo y proceso que no se continúa a menos que el pueblo venezolano le siga dando candela a ese proceso. Esa es la clave del asunto. Esta coyuntura venezolana, este momento venezolano, ¿cómo puede afectar a Cuba? Muchísimo porque Cuba está en una situación de que depende totalmente del petróleo venezolano para mantener un nivel de vida. Que en este momento, Cuba que es un país tan pobre, el cubano vive mejor que el venezolano. Increíblemente. Sí, es verdad, es cierto. Para Cuba es esencial la pieza. Si se cae Venezuela, el proceso cubano se va a deteriorar de una manera que el gobierno cubano no va a poder mantener ese poder que tienen. Si cae el proceso venezolano, ¿cae el proceso cubano? Cae el proceso cubano, cae, cae, cae. Se deteriora, no se caiga, se deteriora de esta manera que nosotros como oposición podemos entonces tener un pie para entrar. Muchas gracias por haber venido y por respaldarnos como siempre. Gracias, Marcelino. Gracias, gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Así es, ya regresamos. Bueno, hasta la próxima.